Hola que tal, buena noche, le aventamos este tema de grabaciones ya por nombre, sin condición, suena el primo Era de noche, las estrellas no brillaron Era de noche, oscura y triste para mí Con un dolor grave, mucho yo lloraba Por un amor que solo se burló de mí Sentía morir, amarguer y sufrir No fuera, pensaba, yo se olvidó de mí Cuando deseaba un buen amor, quien que fuera como yo Que no me lastimara el corazón Cuando de pronto entre el sol, tu mirada Me metió en el corazón, me sentía en mi interior Que fueras un ángel que mandó Dios Que tú curaras mis heridas, no pensaba Que me dieras una razón Que fue para sentir, ser otra ilusión Gracias amor Por tratar y ver de tan terrible dolor Contigo voy, siempre estaré Hasta la muerte te amaré Sin condición Sentía morir, de tan amarguer y sufrir Y en mi locura pensaba Dios se olvidó de mí Cuando deseaba un buen amor Y en que fuera tu amor Y en que no me lastimara el corazón Cuando de pronto entre mis ojos tu mirada Se me metió en el brazo Y sentía en mi interior Que si fueras un ángel quemando Dios Que tu curaras mis heridas No pensaba que eras una razón Y formaras en ti ser otra ilusión Gracias amor No te arrime de tan terrible dolor Contigo voy y siempre estaré Hasta la muerte te amaré Sin condición ¡Gracias! 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 ¡Gracias!